Salmo 47, según Reina Valera, Revisión 1995 Y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades La hermosura de Jacob a quien amó Subió Dios con júbilo Jehová con el sonido de la trompeta Cantad a Dios, cantad Cantad a nuestro Rey, cantad Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad con inteligencia Dios reina sobre las naciones Dios se sienta sobre su santo trono Los príncipes de los pueblos se reunieron Como pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es muy enaltecido